Hola gente de todos los gimnasios, aquí desde Auqui Spa con nuestro bloque de Hydrofit, la novedad en actividades acuáticas. Hoy te vamos a seguir mostrando ejercicios en el agua, pero esta vez ejercicios terapéuticos. Hoy vamos a trabajar sobre la columna, vamos a hacer ejercicios primero de estiramiento. Es importante que la persona para estirar la columna esté en una posición firme conteniendo el abdomen y que no se hiper extienda la columna. También vamos a hacer ejercicios en donde la importancia va a estar en fortalecer la zona dorsal. Ejercicios de brazos para elongar la zona pectoral y fortalecer dorsal, trapecio y romboides. No es necesario poner resistencia, elementos, ya que la resistencia del agua es de 12 a 15 veces mayor que la del aire. Entonces con este ejercicio ya la columna va a estar trabajando. Además de esto vamos a hacer ejercicios en posición horizontal y ejercicios de nado, nado específico para columna, donde vamos a trabajar mucho sobre el nado de espalda y vamos a hacer ejercicios de elongación. Luego de esto, en una sesión para columna específicamente, podemos trabajar ejercicios en parejas de relajación como los que vas a estar viendo acá en pantalla. ¡Gracias! 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 Podés contactarte con nosotros también por los materiales y por todo lo que necesites de actividades acuáticas. Gracias a Dak por estar con nosotros, por darnos sus materiales, su ropa, las mallas nuevas que están muy buenas y también a Ukepa. Nos vemos en el próximo bloque de Hydrofit.